Hola amigos, bienvenidos, pues aprovechando que estamos haciendo videos aquí tenemos al Recon Getaway o rescate de escape, fuga de escape contiene cuatro figuras y ya saben el típico dos en uno que ustedes tienen que buscar en la aplicación de Mega Construct para que le escaneare el código y que les pueda aparecer las instrucciones pero pues tenemos la Mongoose, dos Spartans un Elite y un Ground Elite Mercenario, dos UNSC Marine el Ground Conscripto y esto es en lo que se va a transformar un deslizador y ven ustedes aquí nos introducen el nuevo sistema de de articulación que ya lo habíamos visto en el video anterior y tenemos una SMG, una Tactical Shotgun el rifle de plasma y la Needler pistola de dardos, rifle de dardos y pues eso es lo que hay ahora pues vamos con las figuras pues aquí tenemos a nuestro Ground Conscripto y la máscara se quita, estos si los tienen que armar el SED anterior ya venían las figuras armadas entonces aquí está, viene nuestro Needler entonces si no se puede girar por el tamaño de la mano pues se salen pero bueno, pues aquí tenemos otro Ground para los que les gusta coleccionar Grounds los que les gusta tener una armada de Grounds son los que más hay en el juego aquí está otro Ground para la colección ahora aquí tenemos a nuestro Elite Mercenario que parecen a los de allá atrás pero otro color, color negro cabeza gris y otro tipo de azul ya ven que nos dan los diferentes colores pero pues este es nuestro Elite Mercenario con el rifle de, ¿cómo se llama? rifle de plasma enorme no han hecho nada diferente con este rifle sigue siendo enorme, no lo han mejorado sigue siendo el de Megablocks pero bueno, pues aquí está nuestro Elite muy padre, me gusta la combinación de colores especialmente la armadura por debajo que es en negro ahora aquí tenemos a nuestros Marines tenemos Marines diferentes este tiene barba barba de candado este muchacho es moreno este trae la Shotgun este trae la SMG aquí vemos que este también igual que el otro Mongoose se le anda cayendo todo ahora este Marine viene con hombreras en la armadura este viene con armadura sencilla y pues ya saben esta es la articulación si ustedes lo aplastan hacia un lado pues va a girar hacia ese lado lo mueven hacia el otro y va a girar entonces para los que les gusta jugar a los carritos chocones ven ustedes pues algo es algo horas de diversión con esto nos están dando más Mongoose y más este Marines vale la pena precio original no recuerdo pero me parece que me salió en 6 dólares porque también lo vi en la promoción de este de en Target había descuento en línea entonces pues aproveché para comprarlos y saben que me gusta me gusta este coleccionar Marines por eso aproveché para comprar otros dos este paquetes del pelotón que salieron baratos pero bueno pues ustedes ya ya tienen este set pues que bueno espero que lo estén disfrutando y si no espero que muy pronto lo consigan son sets que valen la pena vale la pena tenerlo especialmente por las las figuras aquellos que les gusta tener sus armadas así como la mía aquellos que les gusta tener su su colección pues espero que muy muy pronto muy pronto tengan ven ustedes como se ve así padre tener varios varios Mongoose varios este sets parecidos como por ejemplo los pelicans con el Warhawk y tener tener este Marines pues ahora así que es está muy padre porque puedes poner en lugar de poner Spartan pues puedes tener una armada llena de puros Marines no y tener tus por ejemplo tus Warhawks con Marines Pelicans con Marines así como en los juegos y puedes jugar a Halo Wars no en Halo Wars regularmente tú nada más juegas con puros Marines y uno que otro Spartan héroe por ejemplo a mí que me gustan tanto los Marines les presento este es el Marine de la nueva serie de Halo de Halo pero bueno esto es de la nueva serie de de Halo Halo Infinite en cuanto lo vi pues dije lo compro también estaba el piloto estaba el Master Chief pero pues yo preferí en el Marina articulación sencilla pero todavía vale la pena nada que ver con los de McFarlane Toys pero pues se meja no no tengo a la mano los Marines solamente tengo este Spartan por ejemplo vamos a compararlo con mi Spartan favorito de un GIT este está demasiado chico o sea los de McFarlane son de diferente diferente escala esta es una nueva escala en cuanto tenga no sé el Master Chief pues a lo mejor hago comparación de de tamaños pero pues para los que les gusta coleccionar figuras de Halo pues esto es lo que hay muchas gracias y hasta el próximo video